Ay, como escro la incertidumbre Si es que sus besos son de amor O solo son para engañar Ay, esta amarga pesadun pared Si ella merece su perdón O yo la tengo que olvidar Si la vas a juzgar, corazón Nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende Da tu vida, corazón El dolor y el amor, corazón Paren poco junto a ella Si merece más que eso No la pierdas, corazón Si la vas a juzgar, corazón Nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende Da tu vida, corazón El dolor y el amor, corazón Valen poco junto a ella Si merece más que eso No la pierdas, corazón Mi incertidumbre es el dolor de amar No la pierdas, corazón No la pierdas, corazón No la pierdas, corazón El dolor y el dolor y el dolor Muyே la mano El dolor y el dolor No la pierdas colo